Vamos a poner nuestro número en pantalla para que la gente nos llame y anímense, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que viven en el Gran Santo Domingo. Gracias a la gente que está mirando el programa. Hay gente, por ejemplo, que me está escribiendo desde Valledupar, Colombia. Me escribe alguien ahí. Bueno, felicidades y gracias por esa sintonía. Muchas gracias. Pensar que uno llega tan lejos ahora con todos los recursos tecnológicos que tenemos a mano. Se les agradece. Vamos a poner el número de teléfono para que nos llamen. Pero antes quisiera mostrarles, señor director, algunos de los carros inundados. Nosotros tuvimos muchas imágenes de vehículos que iban por las calles como si fueran lanchas. Entonces ahora en las cañadas están apareciendo vehículos que han llegado allí, personas que tuvieron que salir de los vehículos y sencillamente abandonarlo para salvar su vida. Y entonces las administradoras de los riesgos, las aseguradoras han emitido un comunicado. Así, vamos a compartir esas imágenes. La podemos poner, no tiene sonido, sino simplemente para que la gente pueda ver la de los vehículos que están por las calles inundados. Ahí tienen ustedes. Eso se dio en muchísimos lugares. Entonces la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, se llama CADOAR, ha dicho que si usted tiene seguro contra este tipo de fenómenos, es que usted puede dar por contado. O sea, le van a indemnizar a los vehículos, propiedades, hay gente que tiene sus casas y bienes, que siempre que estén asegurados y las pólizas contratadas contemplen cobertura por este tipo de daños. Por ejemplo, muy probablemente si usted tiene un vehículo que lo está pagando en un banco, el banco es el que pone el seguro y el seguro contempla estos daños, muy probablemente. Ahora, la gente que ha comprado vehículos, que lo pagó, que anda con un seguro de ley, por ejemplo, lo perdió. No se lo cubre. Eso es una de las cosas más dolorosas para la gente. Hay gente que lo perdió, que no tiene un seguro que le cubra esto. Entonces lo que le está recomendando a toda la ciudadanía es que se comunique con su aseguradora. Recomuníquense para ver. Aquí va a estar el vehículo que sea, dicen que vehículos ahogados y que tienen unas características después. Eso es tremendo. Le quita la vida útil del vehículo. Es el daño que le hace. Vamos a tratar de hablar con un mecánico y demás para que nos cuente qué impacto tiene sobre los vehículos. Una vez un vehículo se ahoga, como dicen. Pero miren ese. Esa es una jipeta que terminó directamente en una cañada. Esta imagen la he tomado de Orlando Barrilla, fotoreportero de la agencia EFE. Esto es una concesionaria de vehículos, vehículos cero kilómetro. Cero kilómetros se inundaron. Vehículos cero kilómetro. Habían algunos de muy buenas calidades, vehículos caros, que resultaron inundados. Muy duro lo que pasó. Yo quiero abrir los teléfonos. Este es un día distinto. Abrir los teléfonos a la gente, por favor. Vamos a poner el número de teléfono en pantalla para que ustedes se puedan comunicar cómo les fue. Los que estuvieron fuera, que llegaron tarde, tardísimo. Yo sé, estoy pendiente de dar el nombre de una plaza comercial que echó a la gente. Conozco la plaza. Conozco la última persona que la escoltó un guachimán hasta afuera para salir. Cuando lo escribí, lo escribí con un motivo para que nadie hiciera eso. Que haya una alerta. O sea, no es posible hacer eso. Nosotros vamos a decir, vamos a decirlo. Vamos a dar la oportunidad de confrontar con ellos cuáles fueron sus motivos. Y aquí, de forma bien responsable, vamos a decir, eso no hay quien lo quite. Pero quiero que sepan eso. Que si no es que fue que me dijeron. No, 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 no. Tengo identificada a la persona que fue la última en ser escoltada, diciéndole, nosotros vamos a cerrar nuestro negocio, tienen que salir. Entonces, será un día muy difícil. Un comercio no podría hacer eso. No se puede. ¿Tenemos alguna llamada en línea telefónica, señor director? Doctor, vamos a invitar a la gente. Cuéntenos cómo les ha ido. También podemos ver, por favor, nuestra cuenta a esta hora, en vivo. Pero recibo primero esta llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde usted nos habla? Bien. Le habla José Manuel. Y aquí del Naco, zona del Naco. El Naco se inundó cantidad. Sí, se inundó. Pero oiga lo que pasa. El seguro que yo tengo, yo tengo un vehículo 2018, una high-lu, se inundó. Eso tiene muchos sensores eléctricos que se dañan, incluyendo el motor, se llenó de agua. Pero la aseguradora, a usted, si, por ejemplo, la computadora me cuesta 15 mil, 18 mil millones de pesos. Ajá. Pero el deducido no me da para pagarlo. ¿Cómo va a ser? O sea, su vehículo se inundó. ¿Cuánto le cobra? Eso es el seguro de reserva. Los deducidos son ya, tiene que ser un caso extremo, el vehículo no se altenero va a un espejo. Hay un espejo, un choco de ese trasero que me lo planteó un motorista. Ajá. Y me costó 14 mil y pico, casi 15 mil pesos. Y el seguro no lo cubre porque el deducido es más fuerte. Pero, vamos a ver, a usted se le, su vehículo se ahogó. Sí, sí. ¿Ya usted hizo contacto con su aseguradora? Estamos haciendo los trámites. ¿Y qué le están diciendo ellos? ¿Qué le han dicho? Que le van a evaluar. ¿Usted tiene, su seguro tiene cobertura para este tipo de daños? No, señorita. No tiene. Ah, ya, es más complicado. Es más complicado si no tiene cobertura para este tipo de daños. Pero seguro y que es un seguro full que uno paga. Pero debe leer si se incluye este tipo de daños. Ellos han sido bien específicos. Aquí tengo la nota de prensa de Cadoar que agrupa a las aseguradoras si tenemos un seguro que cubre de estos desastres naturales, de ahogamiento y demás. Es muy duro, pero es así. A mí me gustaría seguir en contacto con usted, por favor, cuando usted tenga esto solucionado. Vamos a abrir los teléfonos en tres días o algo así para que la gente de nuevo nos cuente cómo les ha ido, ¿de acuerdo? Esto es posibilitando que nos cuente su experiencia. Muchas gracias al señor que nos llama desde NACO. Vamos a ver si hay otras personas que se animan a llamar. También quiero, por favor, esa comunicación que tenemos en vivo, en el chat en vivo, señor director. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, Edith. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? Le habla Maribel desde Los Ríos. Ay, de Los Ríos, eso fue terrible allá. Sí. Cuéntanos cómo lo pasaste. Yo, gracias a Jehová, trabajo bien cerquita de la casa y me despacharon antes del agua. Pero mi hija que iba saliendo para la universidad, yo le dije, mi amor, pero está en alerta amarilla. La profesora, esa fue en la UAS, ella estudia medicina. Le obligaron a bajar. Mi hija llegó casi a las once de la noche, a la día y pico, con el riesgo. Y pasó mucho trabajo. Y yo llamo para expresarme que en mis tiempos, cuando estábamos en alerta amarilla, pues era para que nos aseguremos de que no pasemos a una alerta roja. Ajá. Que a los trabajadores, o sea, a los empleadores, despachen a sus empleados, que las universidades... Despachen a los estudiantes, claro. Despachen a los estudiantes y suspendan. Está bien. Es verdad. Cayó el agua de repente. Pero a las dos de la tarde, yo siempre estoy conectada en línea, yo veo por internet. Sí. Y hubo alerta desde las dos de la tarde. Sí, se pasaron alerta amarilla. Pasaron alerta amarilla. Esa es mi hija que salió con alerta amarilla a las cinco y pico de la tarde para la UAS. Porque la obligaron a ir. ¿Y a qué hora llegó su hija a casa? A las diez y media. Mi esposo llegó a las once. Mira una cosa, en los ríos, yo escuché la voz de esa señora con su hijo que dice, ay, no llega el 911. Y el niño le dice, tú eres lo único que yo tengo. ¿Usted conoce esa calle? No me es familiar porque yo no tengo mucho y no transito mucho por esas zonas de las zonas, esas son las zonas de la cañada que le dicen. Ah, ya. Yo vivo, gracias a Dios, hacemos un esfuerzo por mis hijos. Yo lo hago, lo hacemos todo en conjunto porque ya mis hijos trabajan y mi esposo. Y pagamos una residencia ya en la parte alta por el miedo y el temor. ¿En la parte alta se inundó en algunas casas? Sí, cerquita mío se inundó lo que le dicen la que cruza la cañada. Yo tengo una compañera que sufrió daños, su mamá y su suegra. Ella vive en una parte más alta porque hacemos el sacrificio para vivir por nuestros hijos un poco más seguros. Yo lamento mucho lo que han vivido. Pero para mí eso fue, entonces lo que quiero resaltar a las autoridades, está bien. Yo lo sé, lo del coronel que lo conocí una vez, una excelente persona. Pero que hagan algo para que no nos pase. Eso fue una alerta. Yo tengo mucho diciendo porque yo tengo un hijo que trabaja en una empresa, no puedo decir por delicadeza o por conficiar. Sí, no, tranquila. Donde él trabaja y él se le inundó y ellos sí toman la medida, pero no suspendieron los trabajos y él tuvo riesgo. Él estuvo ahí hasta las 3 de la mañana. Es verdad que en algunos lugares pasó eso. Muchas gracias, te agradecemos esta llamada desde el sector Los Ríos de Santo Domingo. Un abrazo solidario para toda la gente afectada. Me imagino el miedo que viviste porque yo si tuviese mi hijo en la calle, en una universidad o eso, con lo que estaba ocurriendo, fue duro. Bueno, en mi casa se quedaron dos jovencitas, que una de ellas trabaja conmigo y no pudo llegar a su casa. Entonces yo le dije, bueno, pues vengan para acá. Y se quedaron en casa porque mucha gente recibió personas, abrió sus casas para recibir gente, compañeros de trabajo que pidieron auxilio por redes y decían, por favor, si nos pueden ayudar, porque todo estaba lleno. La verdad que es una situación que sobrepasó las expectativas, eso nos consta. No sé, señor director, si tengo tiempo para otra llamada finalmente. Me parece que sí. O hacemos el cambio y regresamos de una vez. Ah, no tengo más cambio. Qué bueno que no tengo más cambio y puedo aprovechar. Tenemos uno. Ah, yo entendí que no. Entonces vamos a la pausa y regresamos de una vez. Entonces, atentos, pueden recibir las últimas. Teníamos otros temas, pero la verdad, la verdad, la verdad, la situación de la gente lo amerita y qué bueno poder conversar con ustedes de manera directa. Las experiencias de la gente ayudan muchísimo a comprender lo que ha pasado aquí. Vamos a la pausa recordándoles que es momento de la solidaridad. Gracias. Gracias por ver el video.